El Pochínito el Pochínito El Pochínito el Pochínito El Pochínito el Pochínito También aquí, aquí, ahí Es un vikingo, ¿verdad? Es Thor, el de la película Ajá, bueno, en mi época era nuestro Es igual Es igual Ah, yo creo que esa era una calavera, ¿cómo se llama esa? Es Iron Man Es Iron Man ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Brian ¡Ay, Brian! Vas a salir en la tele, Brian ¿A quién estás pintando? ¿A quién estás pintando? Ah... Iron Man Muy bien ¿Tú cómo te llamas? Luz María ¿Luz María? ¿Y a quién estás pintando? Un poquito Una alcancía Ahí vas a guardar tus sentaditos Sí ¿En qué escuela estás? En la Gregorio Torres Quintero Un poquito más fuerte En la Gregorio Torres Quintero Gregorio Torres Quintero Mami Ok, gracias ¿Te fue bonita? ¿Eh? ¿Eh? ¿A qué hora se empezó esta actividad, joven? Empezamos desde las 10 de la mañana Y vamos a durar hasta las 6 de la tarde Este evento especial del día del libro Y aquí tenemos otras actividades Enseñando, por ejemplo, las figuras de bombón ¿Bombón? Hasta allá, al final, está lo que son la decoración de manzanas Y aquí estamos enseñando a los niños lo que es la pintura Bueno Ahorita paso por allá Desgraciadamente esto pues ya va a ser información Para que mañana lo vean Sí, gracias Gracias, gracias Gracias, aquí los esperamos a todos ¿Esto es organizado por qué departamento? Es la Coordinación de Educación ¿A quién se la llevan? A quién se la llevan Ok, gracias 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 Gracias